Música Música Yudita, donde tú estás, Yudita, siempre te amaré Yudita, donde tú estás, Yudita, siempre te amaré Y yo de acá me olvidaré, mínime a ti mi amor Y toda tarde olvidaré, mínime a ti mi amor Yudita, donde tú estás, Yudita, siempre te amaré Yudita, donde tú estás, Yudita, siempre te amaré Y yo de acá me olvidaré, mínime a ti mi amor Y yo de acá me olvidaré, mínime a ti mi amor Escogeo mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Y las leyes del amor, me obligaron a olvidar Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Si me queda en tu camino, otro amor encontrarás Si me queda en tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado ¡Pingüinito, pingüinito! ¡Pingüinito, pingüinito! ¡Míscate, míscate, 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 yumita! ¡Míscate, míscate, míscate, míscate! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchachita, no seas celosa que el amor Es así, así como tú me quieres Somos también me quieren igual Muchachita, no seas celosa que el amor Es así, así como tú me quieres Somos también me quieren igual Pues la visuena baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Pues la visuena baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Moviendo tu cinturita Muchachita, no seas celosa que el amor Es así, así como tú me quieres Somos también me quieren igual Muchachita, no seas celosa que el amor Es así, así como tú me quieres Somos también me quieren igual Pues la visuena baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Pues la visuena baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Moviendo también los pies Abone hello Suspye Moviendo a los pies Moviendo también las escuelas Moviendo también los pies Moviendo también los pies Ellene